tubular renal. Vamos a tener acidosis en el tubular renal tipo 1, tipo 2 y tipo 4. En la acidosis tubular renal, la acidosis está en la sangre, pero es por un daño al tubulo. Entonces, el tubulo puede estar, el pH de la rena puede ser ácida o alcalótica, o así, bueno, más ácida de lo normal, o más alcalótica de lo normal, o así. Entonces, vamos a empezar con la 2, porque la 2 es daño al tubulo contornado proximal, y la 1 al distante. Entonces, aquí tenemos la luz tubular, aquí tenemos la sangre, y aquí está una célula tuctínea del tubulo contornado proximal. Con respecto al bicarbonato, dijimos, hay dos anidrazos carbónicos, una luminal y otra intracelular. Toma el bicarbonato que se filtró, lo va a unir con hidrogeniones, que están siendo echadas hacia la luz a través de un antipórter con sodio. Se convierte en ácido carbónico, que se disocia en agua y bióxido de carbono. Bueno, finalmente el bióxido de carbono se reabsorbe aquí, y ahora aquí es convertido en ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia a través de la anidrazo carbónica, todas estas reacciones, en hidrogeniones que se tiran, y bicarbonato que se pasa a la sangre. Entonces, finalmente, pues esta es la reabsorción de bióxido de carbono, esta es la reabsorción del bicarbonato. Ok, entonces, el bicarbonato, pues es así reabsorbido, pero si hay daño a la anidrazo carbónica, un defecto. En la anidrazo carbónica, entonces no reabsorbemos el bicarbonato. Entonces va a estar por este lado en una acidosis. La orina va a estar, bueno, el pH de la orina va a ser variable, entonces puede ser, digamos, mayor a 5.5, cuando, aquí más abajo, mucho más abajo, aquí recordemos, y lo vamos a ver acá también, pero recordemos, tenemos las células intercaladas alfa, que secretan hidrogeniones, aquí, y aquí reabsorben bicarbonato, bueno, producen bicarbonato acá y lo echan para acá. Aquí a través de un meter cloro, y acá así con bombas nada más de protones, o con hidrogeniones, y acá cetácea. Bueno, lo importante es que las células alfa intercaladas secretan potasio hacia la luz tubular. Entonces, aunque aquí el fluido que finalmente va a ser la orina esté muy alcalótico porque no se pudo reabsorber el bicarbonato, aquí las células alfa intercaladas pueden compensar acidificando la orina porque secretan hidrogeniones. Entonces, en estos casos, la orina es menor a 5.5, pero cuando la secreción de bicarbonato es mayor a esta excreción de hidrogeniones, entonces ya la orina es alcalótica y es mayor a 5.5, el pH. Ahora, esta enfermedad, la acción tubular renal tipo 2, se asocia con síndrome de Fanconi, porque, o sea, el síndrome de Fanconi es daño al tubulo contornado proximal, el tubulo contornado proximal no puede reabsorber nada, ni potasio, ni sodio, nada, incluyendo bicarbonato. Entonces, la acción tubular renal tipo 2, digamos que es un subtipo del síndrome de Fanconi, o es una parte del síndrome de Fanconi. O sea, si ya no puede reabsorber otras cosas, entonces viene el síndrome de Fanconi. Y pues este se va a asociar a disminución también en el potasio intracelular, intracelular, o bueno, o sea, el potasio plasmático, porque al no poder reabsorber aquí bicarbonato y así, finalmente genera ósmosis, entonces el agua pasa para acá, y el agua pasa para acá, también el potasio va a pasar para acá. Así recordamos, en el tubulo contornado proximal dijimos, tenemos sodio, que es de reabsorbido aquí a través de todos los importes que tiene con lactato, glucosa y así, y dijimos, y paracelularmente pasa el agua y el potasio, y el cloro también. Pero entonces, si el agua se está jalando para acá, el potasio también se va a jalar para acá. Tenemos disminución en el potasio. Otras enfermedades asociadas a asociosis tubular renal tipo 2, va a ser mi loma múltiple y el síndrome de Fancol. Ahora la asociosis renal, la asociosis tubular renal tipo 1, esta es igual que tenemos el tubulo, aquí está una célula de tubulo contornado distal, de hecho vamos a ver una célula, vamos a ver esta misma, está aquí nuestra célula alfa intercalada, aquí el problema es en esta bomba de hidrogeniones, esta bomba no está, entonces, bueno, está efectuosa, entonces no podemos tirar las hidrogeniones, al no poder tirar las hidrogeniones, no estamos echando un bicarbonato a la sangre, entonces por esto resulta en acidosis, acidosis en el lado de la sangre, acidosis. La orina va a salir, pues si no podemos echar hidrogeniones, va a salir generalmente arriba de 5.5 del pH. Estas enfermedades se van a asociar con enfermedades autoinmunes, autoinmunes incluyendo lupus, lupus, sistema infelitematoso, sarcoidosis y síndrome de Schoen. Estas son las enfermedades autoinmunes en las que más se asocian. También se asocia con estados de hipercalciuria, porque el calcio daña a las células, entonces daño por calcio, pues va a ser en estados donde haya mucho calcio, pero mucho calcio en la lustúbula, entonces por eso calciuria, hipercalciuria. Y la otra es también con pacientes con trastorno bipolar, o así que estén tomando litio, también les puedo pasar esto, pero bueno. Entonces, ah sí, por ejemplo, el síndrome de Sjogren, que resulta en boca seca y ojos secos, esto es, pues por daño, autoinmune a las glándulas salivales, y es porque las glándulas salivales también tienen esta bomba. Entonces esta bomba no nada más está efectuosa aquí en el tubo contornado distal tardío, sino también en las glándulas salivales, entonces por eso resulta en síndrome de Sjogren. La siguiente va a ser la ciosis renal, la ciosis tubular renal tipo 4. En la tipo 4, esto es por hiperaldosteronismo. Ah, y otra cosa aquí antes. Si no podemos estar tirando hidrogeniones, no vamos a reabsorber potasio, y entonces tenemos también bajo potasio en la sangre. Bueno, ahora sí. En la ciosis tubular renal tipo 4, esto es por, por un estado de hiperaldosteronismo, como digamos, aquí tenemos, pues tenemos la célula principal, bueno, las células intercaladas alfa y las principales. Y las principales. La principal, dijimos, tiene su membrana, tiene sus membranas vasolaterales, que echan sodio a la sangre, y potasio adentro de la célula. Aquí están los canales de sodio, de sodio epiteliales, que son activados por la actividad de la aldosterona, junto con también la bomba. Entonces, recordemos, aldosterona llega y activa la bomba, entonces, echa más sodio para acá, entonces el sodio va a pasar de acá a la célula, y luego de la célula para acá. Muy bien. La aldosterona va a hacer que se tire potasio, porque, como hizo aumento de reabsorción de sodio, dijimos, el clórobo se reabsorbe aquí de manera paracelular, pero no tanto como el sodio, entonces genera un gap de cargas negativas aquí, y las células principales lo compensan echando potasio, y las intercaladas echando hidrógeno. Ok. Entonces, aldosterona reabsorbe sodio, y tira potasio. Tira potasio. Ay, no sé aquí si, no, hiperaldosterona, bueno, hipo, 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 hipoaldosteronismo. Hipoaldosteronismo, ¿por qué? Es una acidosis tubular renal con hipercalemia. Es la única de las acidosis tubular renal que producen hipercalemia, y cuando hay hipercalemia, es porque la aldosterona no está funcionando, hay resistencia a la aldosterona, o un estado de hipoaldosteronismo. Entonces, en hiperplasia adrenal congénita, por ejemplo, donde no producimos ninguno de los esteroides, específicamente sería cuando tampoco podemos producir la aldosterona, que sería en defecto de la 21-alfa-hidroxilasa, porque si fuera defecto de la 11-beta-hidroxilasa, la molécula previa a la aldosterona, tiene actividad de aldosterona, entonces nada más pasa con insuficiencia de adrenal congénita, por deficiencia de la 21-alfa-hidroxilasa. Ok. Entonces, en esta, o si damos diuréticos, diuréticos ahorradores de potasio, ya sea espironolactona, que bloquea los canales de la aldosterona, y este canal de aldosterona, donde finalmente llega, y luego activa las bombas y lo que sea, entonces que bloquee directamente el canal de aldosterona, o los otros diuréticos, respetadores de, ahorradores de potasio, como amilorida, que bloquean directamente este canal de sodio, al bloquear este canal de sodio, no está reabsorción, y no se tiran ni las hidrogeniones, ni el potasio. Entonces, por este lado resulta en acidosis, porque no se tiran las hidrogeniones, y de este lado resulta en aumento de potasio. También puede ser en pacientes que estén tomando trimetofrim, sulfametoxazol, porque estos producen pues daño a la riñón, con actividad mimética, a la amilorida, lo que hacen es, se parece a la amilorida, entonces igual, pues inactivan a estos canales de sodio. También se puede ver en diabetes mellitus tipo 1, cualquier diabetes mellitus, en diabetes mellitus, igual tenemos, tenemos, aumento de potasio, esta es la única enfermedad de las acidos tubulares, donde vamos a tener el aumento en potasio. Y así, otros medicamentos, como puede ser ciclosporina. Sí, creo que me he puesto otro medicamento. Ah, sí, aquí en acidosis tubular renal tipo 1, también está daño por, por algunos analgésicos, analgésicos, y principalmente, por, la anfotericina B, un antifúrgico. Entonces, ah, y aquí la orina puede estar variable, generalmente está alcalótica, porque no estamos pudiendo tirar esas hidrofiniones, entonces es orina alcalótica, pero puede variar.